Y hasta donde me has traído, me asombro de ti Y no me quiero conformar En probar me quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero acordar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Y siempre por mí Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar En probar me quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero acordar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte, a vivir Toda tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo yo te soy Todo lo que sigo te doy Que mi vida sea para ti Como nunca tuve a tus creencias